¡Sí! Y ya llegó a regalar más que nunca, el más querido Alex D. J. ¡Stop! ¡Estamos en vivo! ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Estamos hoy en salsa! ¡Produció todo el tránsito! ¡Moiselle, Félix, todo el mundo baila bien! ¡Bailando! ¡Con la clave, con la clave! ¡Alegría! ¡Vale! ¡Me gustó que es brotar! ¿Cómo baila? ¿Cómo baila Adolfo? ¡Dale Adolfo! ¡Dale Tabana! ¡Ahí está Raymond Díaz, ahí está Jacy! ¡Ahí! ¡Ahí, apretando Jacy! ¡Le apriendo Jacy! ¡Feliz fin de semana! Bueno, mis amigos, buenas noches, bienvenidos. Otro programa más de Puerto Rico Gana. Buena vibra, alegría, felicidad para ustedes. Para que se queden tranquilos, puedan ganar mucho dinero y pasarla bien, reírse con nosotros, disfrutar de todo. ¿Productor, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al productor? Hay que cambiar la música, me parece. Oye, como cambian las cosas, Moisés, enfócate por letras a Félix. Para que ustedes entiendan, el productor mandó a poner esta luz que nunca estaba aquí. Pues esta luz hace que el productor se vea más bonito. Él mandó a poner esa luz, Jadie, tú me puedes creerle. ¿Y qué cuesta cara esa luz? Y lo peor de todo es que la pidió para esta noticia y él dijo que no la va a entregar. ¡Ah! Y regularmente esa luz viene con una batería y él la pidió con dos baterías. ¿Qué pasa, productor? Están buscando todavía las baterías en noticias. Que tenemos el concurso de los 22.000. Mis amigos, el concurso de los 22.222, una persona en Puerto Rico se los va a llevar. Usted puede entrar al link que está ahora mismo, el QR Code que está debajo de nosotros aquí. Usted con su teléfono lo pone en modo foto y lo pega ahí, lo pega ahí a ese QR Code que está ahí abajo. Lo va a llevar a un link y ese link usted pone la información, el nombre, el teléfono, el email y el domingo de padres. Que tenemos el especial de Puerto Rico gana. Una persona en Puerto Rico se va a llevar 22.222. ¡Anda! Además de eso, además de eso, todos los días estamos compitiendo de esa misma lista. Estamos compitiendo el 21 por una persona, la estamos llamando aquí y después vuelve a competir por los 22.000. ¡Esa es la ñapita, los 222! Eso está bueno. Que si no lo hacen atrás del QR Code, pueden ir a la página de telemundopr.com y ahí también está el link. La página de telemundopr.com, entra ahí, ya está. Ah, después del domingo de padres, yo creo que podemos empezar con esto. ¡Oh! Con la Royal Enfield. Queremos, eso está. Hay un montón de gente preguntando. ¿Qué tú vas a hacer? Yo creo que la... ¿Qué es la Royal Enfield, verdad? Esa es la Royal Enfield. Esa motora que está ahí es la Himalayan. Y la gente... Bueno, ustedes... No sé si puedo decir dónde la pueden conseguir. Claro, seguro. Pues mira, eso es en Caribbean Motorcycle PR. Está en la avenida Roosevelt. Si usted llama ahora mismo al 301-0320. 301-0320. Le pueden dar más información de esa Royal Enfield Himalaya. Mire para allá. Para que se monte por la montaña, por todos lados. En Caribbean Motorcycle, la Royal Enfield. Vamos a jugar por eso. Después del domingo de padres, pero ahora ya yo estoy listo para jugar el abecedario. Díganlo, Jenny Herrera. Eso es así, señores y señores. Comenzamos a jugar. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Y son 200 pesitos que se van ahora en el abecedario. Oye, hay una universidad que entiende todo lo que te sacrificas para llegar más lejos. Que no te sientas a esperar el futuro ni lo deseas a medias. En Nuke University, División Técnica IBC, tenemos los programas que buscas en las áreas de belleza, artes culinarias, salud, programas técnicos, entre otros. Y yo sé que hay un montón de gente, Alex, que esto le ha llamado la atención. Mire, es bien fácil. Tienes que comunicarte ahora al 1-800-917-8687 y las clases comienzan el 31 de agosto. Lo bueno de esos cursos técnicos, productor, es que los chicos que están en su casa, igual que las personas mayores, todo el mundo. Son cortitos. Usted va a lo que es. Usted va, estudia y después a trabajar y hacer dinero. Hacer dinero y echar para adelante a su familia y echar para adelante a Puerto Rico. Así que Nuke University están para ustedes. Vamos a jugar el abecedario por 200 dólares. Y tengo directamente de Bayamón a Gracie. Gracie, buenas noches. Ahí está Gracie, que prende el micrófono, por favor. Gracie. Gracie, prende el micrófono ahí, mi amor. Ahora sí. Ahora sí. Hola, Gracie, ¿cómo estás? Bien. Gracie, pero ven acá, ¿qué tú haces? ¿Tú estás cogiendo clases? ¿Tú estás haciéndote las uñas? ¿Qué tú estás haciendo? Está riendo. ¿Qué tú haces? Haciéndome las uñas. ¿Cómo? Mira para allá. Déjame ver el teléfono. Míralo para las uñas. A ver cómo es. Con la técnica. Déjame ver la técnica ahí que te está haciendo las uñas. Mírala ahí. ¿En serio? Saludos. Ok. ¿Y ya estás en una mano y ya te falta la otra manita? No, estoy por los pies. Ah. Enséñame los pies, enséñame los pies. Enséñame los pies. Pero ya están hechos. Ya están hechos, dale. Todavía. Todavía. Ya te pasaron la lima, la lima. Sí. Uy, tú estás en Bayamón. A ver, María Gracie. Oye, Gracie, qué buena manera de entrar en televisión arreglándose los pies. Qué buena. Una pañal. No sé la pedicura ahí, un yayo. Muy bien. Mira, Gracie. Gracie. Oye, eso es uno de los... De los qué? Eso es uno de los cursos que puede escoger en nuestra buena gente de IBC Institute. Así que está bueno. Bueno, Gracie, ¿estás lista con el abecedario? Mira, mi amor. Yo te voy a dar la letra del abecedario. Y te voy a pedir algo con ese objeto o con eso que te voy a pedir. Si te lo sabes, me lo dices. Si no, puedes decir paso. Y yo voy con la próxima. Tienes un minuto treinta. Preparada, mi amiga Gracie, que se está haciendo los pies ahora mismo de Bayamón. Le dio coquilla, le dio coquilla a los pies. Esto nunca es la historia de la televisión. Habíamos visto a alguien via Zoom haciéndose los pies. Concursando y haciéndose la manicura y la pedicura. ¿Cómo es posible? Jaycee, alguna vez en tu vida en televisión, en serio, ¿tú habías visto a alguien que estuviera en una entrevista o haciendo televisión prime time haciéndose los pies? En los veintisiete años nunca. Y hoy lo vas a ver. Ahí está Gracie de Bayamón haciéndose los pies. Eso es, haciendo historia. Gracie, lo mejor de todo es que si ganas, si ganas, ¿te van a salir gratis los pies? Sí. Se ríe. Es más, mira, vamos a hacer algo. Ponme ahí la que te arregla los pies. La técnica, la técnica ahí. ¿Cómo se llama ella? Pónmela, pónmela ahí. ¿Cómo tú te llamas, mi amor? Karen. Mira, Karen, vamos a hacer algo. Te voy a dar 20 segundos para que des tu promoción y le vas a regalar la pedicura a mi amiga Gracie. ¿Está bien? Ya. Ok, ¿dónde tú estás ubicada, Grace? Karen. Karen. En Bayamón. ¿Y qué tú haces ahí? Cuéntame. Pues, técnica de uña. Y dame el Facebook tuyo para que la gente te consiga o te llame. Glam Nails. Glam Nails. Grande, grande. Glam, Glam. Ah, Glam. ¿Y el número de teléfono? Dos, tres, cinco, cuatro, siete, seis, nueve. Dos, tres, cinco. Cuatro, siete, seis, nueve. Se empaque todo eso allí. Glam Nails. Glam Nails. Mi amiga hace manicura, pedicura y te pone ahí de show. Ok. Gracie, ahora ponme a Gracie. Gracie, estoy como Alexandra Fuentes buscando este el cambio por todo el lado. Estoy como Alexandra, ahora, eh. Gracie, ya te salieron las piernas gratis, las uñas gratis. La pedicura. Gracie. Ay, ay, ay. ¡Guau! Vamos a jugar. Adolfo, ¿esto pasa en televisión o no? No, no, no. El productor está colorado. Ok. Gracie, ya te saco la manicura y la pedicura es gratis. Vamos allá. Padre, amado. Gracie. Listo, preparado, tiempo, ya. Instrumento musical con la A. Personaje de la Biblia con la B. Gracie. 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 No puede ser Gracie. Una película con la D. Perdóname, criatura mitológica con la D. ¿Cómo? Paso. Ok. Una película con la C. Cars. Comida con la E. Pasé a la E. Comida con la E. Espárragos. Especialidad médica con la F. Fisiatra. Parte del cuerpo con la G. Garganta. Cantante con la H. Héctor Labo. Deporte con la I. Paso. Capital con la J. Paso. Nombre de hombre con la K. Kevin. Insecto con la L. Libélula. Rama de las Bellas Artes con la M. Paso. Miembro de la familia con la N. Niño. Apellido con la O. Tiempo. Ok. Gracie. Quédate ahí. Aunque no ganes, ya tienes la pedicura gratis. Está bien. Estoy en la pavera, lo hizo bien. Por lo menos. Vamos con mi amiga Abigail de Lajas. Abigail, buenas noches. Este es el único. Ahí está Abigail. Abigail, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios. Preséntame a tu familia. Por aquí está mi papá y mi mamá. A mamá. Bendición. ¿Todo bien? Te bendiga. Y ahí está papá. Papá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás eso en Laja? ¿Tranquilo? Sí, todo tranquilo. Ok. Abigail, tus papás te pueden ayudar. El abecedario, si no te la sabes, me puedes decir paso. Y voy con la próxima. Está bien, mi amor. Vas a tener un minuto 30. Abigail desde Lajas, Puerto Rico. ¿Preparada, Abigail? Sí. Tiempo ya. Mes del año con la A. Abril. Apellido con la B. Benítez. Estado de Estados Unidos con la C. Chicago. Animal con la D. Dinosaurio. País latinoamericano con la E. Ecuador. Rama de la ciencia con la F. Paso. Libro de la Biblia con la G. Génesis. Medio de transporte con la H. Helicóptero. Área de un hospital con la I. Intensivo. Pueblo de Puerto Rico con la J. Bravo. Unidad de masa con la K. ¿Me la puedes repetir? Unidad de masa con la K. Paso, paso. País con la L. Paso. Género cinematográfico con la M. Misterio. Especialidad médica con la N. Neurocirugía. Tiempo. ¿Qué dijo? Neurocirugía dijo. Neurocirugía. Sí. Ok. Verificamos ahora la de ustedes dos. Gracias a Nook University. Que haya contestado más correcta. Se va a llevar 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nook University. Bueno. Me dicen que Gracie de Bayamón sacó 8. Y Abigail de la Aja sacó 9. Ganó Abigail. Se llevó los 200 dólares. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pero... Abigail, felicidades. Pero ponme a Gracie ahí un momentito, por favor. Ponme a Gracie. ¡Felicidades, Abigail! Voy para Gracie. Voy para Gracie. Ahí está 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 Gracie. Espérate que tengo que pactar este intercambio. Ponme ahí a la manicurista. Pónmela ahí. Oh, Dios mío. Mira, Karen. Está cuadrado el intercambio, por lo menos por los pies, ¿verdad? Sí, sí. Está cuadrado el intercambio. ¡Sufra de Sandra Fuentes! ¡Eso ya ha hecho un intercambio! ¡Cuadrón en vivo! ¡Al aire cuadrado el intercambio! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias, chicas. Bueno, y estamos listos, señoras y señores. Oye, llegó Finito, llegó Finito, el campeón. Ponchame a Finito porque Finito es el mimo. Y ayer fue el campeón. Ayer fue el campeón. Sí, lo llamaron para un sello disquero, Alex, para grabar. ¿De verdad? Sí. Lo llamaron para un sello disquero. Está cuadrado ya. Duars Entertainment lo llamó. Bueno, en este momento nos vamos por 200 dólares en efectivo. ¿Qué dice Finito? Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Escúchame bien, amigos. Todos en Puerto Rico ganamos cuando estamos full de entretenimiento en el hogar. Y este entretenimiento te lo ofrece DirecTV. Con DirecTV tienes planes que se ajustan a ti desde solo $27.99 pesitos. Ese que yo tengo en mi casa. Y con la instalación en menos de 48 horas. Y si tú también quieres llevar a tu hogar el mejor entretenimiento con DirecTV, tienes que llamar ahora mismo al 620-5220. 620-5220. Además, pregunta por la oferta de HBO libre de costo por 12 meses, pero esto es por tiempo limitado. Bueno, estamos listos. Tengo en línea telefónica directamente de Tua Alta a Rosa. Rosa, buenas noches. Buenas noches. No, ya me llamaron. Ya me están escribiendo. Que necesitan una pedicura. Mira, espérase. Gracie. Gracie. Yo creo que la de las uñas está abierto por ahí el micrófono. Sí, Gracie. Funcionó el intercambio, vale. La están llamando. Funcionó el intercambio. Sí, oye. Se oyó clarito cuando... Mira, me están llamando. Está cuadrando la agenda ya. Las cosas pasan por algo. Oye, qué bueno. Qué bueno. Está bien. Ya está bien, Gracie. Gracias, cuídate. Vamos con Rosa ahora. Está Rosa aquí con nosotros. Rosa de Tua Alta. Rosa, buenas noches nuevamente, Rosa. Buenas noches. Preséntame a tu familia, Rosa. La nieva, a Viané, a Angélica, a Viané, a Cilián y a mi esposa, Ricardo. Mira, Rosa, por casualidad, tú te tienes que hacer las uñas. Yo te consigo el intercambio, rápido. Ah, bueno, está bien. Por si acaso, estoy hoy caliente. Estoy, mira, me dicen Mr. Intercambio. Mira, Rosa, yo tengo, me dicen, me dicen Alex Fuentes. ¡Ea! ¡Viva, tú vas a seguir! Oye, mira, Rosa, escúchame bien, mi amor. Yo tengo 200 dólares para ti, gracias a DirecTV. Si tú me adivinas qué película trata de ayudarte finito con esa mímica. Sí. Con esa mímica. Con esa actuación. Esa actuación. Magistral. Magistral. Sí. Si tú me dices cómo se llama la película que finito te está tratando de ayudar a ti, tú te vas a llevar 200 dólares. Si no, yo sigo jugando contigo y te voy a dar la pista 1, la pista 2, a ver si adivinas. Muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás lista, preparada, Rosa? Sí. Ok, tu familia te puede ayudar, pero Rosa, el televisor lo baja completo para escucharte bien, que está súper bien. ¿Estás bien, mi amor? Sí, nos escuchas por el teléfono, no por el televisor. Rosa, dile allá a tu esposo que baja el televisor. Por favor. Ok. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí lo está hablando. Con el control de DirecTV. ¡Con el control de DirecTV! ¡Sí! ¡Con el control de DirecTV! Empezó bien. ¡Empezamos bien! Sí, 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 empezaste bien. Muy bien. Espérate. ¡Eh, a rayos lo subió más! ¡Mira, mira! ¡Era al revés, era al revés! ¡Mira, bájalo, Rosa! El volumen no es que lo suba, es que lo bajen. Ya, ya, ya está. Ok. Ready. Rosa, déjame ver ese control un momentito. Ese control, déjame verlo. Déjame verlo. ¡Uy! Enseña el momentito, Rosa. Pégate más a la cámara. Pégalo, pégalo el celular. Ese es el de DirecTV. ¡Ese es el de DirecTV! ¡Eso! Muy bien, muy bien. Estoy hecho un marketing. Mira, está con el de DirecTV. Rosa, lo bueno es que después le puedes dar para atrás para que veas todo esto bien chévere, tranquilita. ¿Está bien? Muy bien. Ok. Rosa, vamos a jugar por 200 dólares gracias a DirecTV. Finito, preparado. ¿Qué dice Finito? ¡Ya! Ajá. Ajá. Ok. Uy, qué gracioso, Finito. Wow, está explorando, está explorando. Ya yo sé. Dora la explora a Dora. ¡No! ¿No? No es Dora. ¿Por si acaso? No, no, no. No, no es Dora. Ok. Ok. Rosa. Vamos a la mímica, ahí está. Ok. ¿Qué película será esta? Wow. Ok. Sigue ahí, sigue ahí, Finito. Sigue ahí, sigue ahí. Creo que sé, creo que sé. Yo quisiera saber. Parece un niño explorador. Ok. Ponchame acá. Rosa. Rosa. ¿Cómo se llama, cómo se llama la película? Qué finito. Te está, te está tratando de ayudar. ¿Cómo se llama la película? A mí no. Usted es un virus. No. 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 ¿Cuál es? Está consultando ahí con el esposo. Mira, dile a tu esposo que puede decirle ayudante. No se tiene que esconder. Que es lo tuyo. Está escondido, está escondido. Míralo ahí, míralo ahí. ¿Cuál es, cuál es, Rosa? ¿Cómo se llama? Lo están llamando, mira. Lo están llamando. Te voy a dar una pista por 40 pesos. Una pista por 40 pesos. Ale, hay que ayudarle porque el cliente de DirecTV. Por un peso. ¿Por cuánto? Te la pista por un peso y después a la otra puerta. Por un peso. Por un peso. Qué bregar, el cliente de DirecTV. Hay que bregar con ella. Ok, pues dale, por 199. Ok. Esta película llegó al cine en el año 2009. Esta película llegó al cine en el año 2009. Y es una sola palabra. Y es bien cortita la palabra. Ok. ¿No te la sabes, Rosa? Te voy a vender otra pista. Otra pista por 40 pesos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 40 pesos. No, por 40 pesos. Cada pista, pues, le suma otro peso. Pero aquí todo el mundo hace lo que dé la gana conmigo. O sea, nene más negociante. Por 197. Sí. El emoji. Mira, el emoji de la película. El emoji de la película. Adelante. Uh, ya sé cuál es. ¿Qué dicen las nenas? ¿Cómo se llama? Ups, así. Ok. Si esa es, si esa es, tú te vas a llevar. ¿Cuánto? 197. 197. 197 a la una. 197 a las dos. 190. ¡Oh! ¡Se la que eso! ¡Eso es! ¡Opla! La película es... ¡Oh! Esa era. Esa. Mira a los nenes brincando. Mira a los nenes. ¡Qué bueno! Se llevaron los 197. ¡Felicidades! Rosa de tu arte y familia. Vamos, una pausa. Este Puerto Rico gana. Vamos allá. ¡Felicidades! ¡Báilalo! Que llegó el fin de semana. ¡Vamos! Pará un poquito pa' atrás. Pa'lante, pa' atrás. Pa'lante, pa' atrás. ¡Gracias!